La población dominicana ha estado en pie de lucho por resolver tres grandes proyectos del país, la Barrigol, Valle de las Águilas y Loma Miranda. De manera particular Loma Miranda, que es este gran pulmón que hay entre La Vega y Bonao, donde nacen, se le ha dicho, 40 riachuelos que surten de agua a La Vega, a Bonao, y se dice incluso que hasta el mismo Palacio Nacional, el agua que se consume, proviene de Loma Miranda. Recientemente el PNUD declaró, previo estudio, de que por ahora, hasta que no se modifiquen las pretensiones que tiene la empresa que funciona en Bonao, esa gran loma no podría ser flotada. Y recientemente, ya en el día de ayer, el Ministerio de Medio Ambiente está planteando acoger este informe que ha hecho el PNUD. Sin embargo, plantea que si esas pretensiones son readecuadas, si se le da un mejor tratamiento a las áreas protegidas, esta loma podría ser flotada. Nosotros pensamos que de ninguna manera Loma Miranda puede ser flotada, y que debe de ser, vía Congreso de la República y respaldado por el Presidente de la República, declarada como un parque nacional, igual que el Parque Nacional de los Haitíes. Yo pienso que así como el país se unificó alrededor del 4% para la educación, alrededor de la revisión del contrato de la barrigol, así mismo lo está haciendo. Y ya el pueblo de La Vega y el pueblo de Bonao dieron, tocaron la primera clarinada, yo creo que también ese proyecto será conseguido. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.